El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Viernes, abril 12 Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús dijo, Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre, ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en la ley. Yo dije, ¿Ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la Escritura no puede ser anulada. ¿Cómo dicen, Dublasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, Yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán, y sabrán que el Padre está en mí, pidió en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero Él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre, era verdad, y en ese lugar, muchos creyeron en Él. Juan 10, versículos 31 al 42. Gracias.